Mira, puedes ver Al sutil clarear Lo que erguido se alzó Cuando el sol se ocultaba Y sus franjas y estrellas En el rudo luchan Sobre recio baluarte Callar donde olaba Y la bomba lanzara Su rojiza explosión En la noche dio a ver Que allí estaba el pendón El pendón estrellado Tremola feliz En la tierra del valor El libre país El libre país El libre país El libre país Fue una vez Arretera